¿Qué es lo que buscamos son soluciones para la detención de la biotocina en los bivalvos y también los tipos de aceites in situ? Para ello lo que queremos conseguir son tres objetivos. Reducir los tiempos de respuesta en los controles, reducir los costes de las actuaciones y, por supuesto, minimizar el impacto en el administrado. Las principales ventajas de nuestro sistema radican fundamentalmente en la utilización de una instrumentación sencilla que junto con unas instrucciones de uso permiten la detección de biotoxinas marinas en un laboratorio móvil y en las mismas zonas de producción. El prototipo desarrollado por ISR permitirá la identificación in situ de la calidad de aceite de oliva entre virgen, extra y lampante. Y además la detección de adulteraciones en el aceite. De obtenerse los resultados esperados de IMAGD, la Junta de Andalucía podrá mejorar su servicio público para garantizar la seguridad y la calidad alimentaria. También se abrirá una oportunidad en el resto de administraciones para el ámbito de actuación de sus controles oficiales. Y en el sector privado podrá mejorar el desarrollo de su actividad.